Cuando a mí me surge esta inquietud, lo que se hace es, en primer lugar me acerco al párroco, al padre Coqui, quien fue el que me escuchó, el que me orientó, y después seguimos el proceso en el seminario. Hay un equipo ocasional integrado por sacerdotes del seminario y por algunos seminaristas, que son jóvenes que están estudiando para ser sacerdotes, quienes ellos se encargan de a uno acompañarlo y orientarlo para poder discernir esta decisión de consagrarse a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Entonces, bueno, uno participa de distintas convivencias con otros jóvenes que están en este mismo camino, con esta misma inquietud. Entonces, bueno, ahora en más o menos seis meses yo empecé a participar de convivencias en el seminario, haciendo algunos ejercicios espirituales, ejercicios de reflexión, y también a tener entrevistas, no solamente con el párroco de mi localidad, sino también con los sacerdotes del seminario. Y ahí, bueno, en ese proceso, en ese camino, uno va madurando esta decisión de, bueno, de realmente comenzar a formarse como sacerdote, o bueno, o uno elige seguir, digamos, una vida como laico. Sí, sí, sí. Alvarito, ¿cómo surge esta vocación? Teniendo en cuenta que sos licenciado en Ciencias Políticas, que hoy estás trabajando en la Dirección de Cultura, apoyando a Carlos también, junto a María. Sí. ¿Eso ocurrió durante esos seis, cinco o seis años que estuviste en Río Cuarto, que ya venías pensando algo distinto, como sentiste algo, que querías hacer otra cosa? Sí, yo ya hace muchos años que siempre estuve integrado en la Iglesia, participando en distintas actividades, en distintos movimientos. Siempre trabajando en la catequesis, más que nada en la Pastoral de Juventud. Y bueno, digamos, también yo estudié, fui a la universidad, siempre trabajé también. Pero siempre en mi interior estuvo esa inquietud de servir a la Iglesia, de servir a Dios. Siempre tenía esa aspiración de querer hacer algo más. Entonces, bueno, digamos, llegó un momento en que realmente tomé la decisión de hacer este discernimiento, de ver si mi vocación realmente pasaba por lo religioso o por lo profesional, lo político. Algunos dicen, sería bueno, bueno, que son escépticos, ¿no?, a esta clase de cosas cuando a veces dicen, bueno, mira, tal chico va a estudiar sacerdote y dice, pucha, ¿por qué en vez de sacerdote hubiese trabajado de lo social desde otro ángulo, no? Pero estas cosas que uno escucha, no solamente en tu caso, sino que hemos escuchado de muchos. Nuestro querido Agustín Quiroga también, que ha querido, no sé si estará estudiando hoy día también. ¿Fue un llamado de Dios, digamos, sentiste algún llamado de Dios, algo que te marcó para decir, yo quiero ser sacerdote? Sí, vemos, a lo largo de la historia Dios ha llamado a distintos hombres y mujeres para el servicio de la Iglesia, para el servicio de la comunidad. En su momento, bueno, Jesús llamó a sus discípulos, como se narra en los Evangelios, a lo largo de la historia a distintos santos, a tantos sacerdotes, ¿no? A lo largo de la historia, bueno, uno va descubriendo a través de la oración, a través del servicio en la Iglesia, en distintas misiones y demás, uno empieza a sentir que Dios a uno lo llama a entregar su vida, a servir al prójimo, a servir a la Iglesia. Entonces uno, en ese camino cotidiano de hacer distintas actividades y demás, uno va descubriendo esa presencia de Jesús, esa voz de Dios que te va llamando. De pronto hay personas que por ahí Dios las llama al matrimonio, a formar una familia, a servir a la comunidad a través de una profesión o de algún oficio. Y a otros, bueno, Dios por ahí les pide un servicio distinto, que es entregarse completamente al servicio de la Iglesia. Vos decías entregarte al servicio de la Iglesia, para trabajar para la Iglesia, y nosotros entendemos de que la Iglesia somos todos, es decir, para trabajar para el otro también, ¿no? Exactamente, para la comunidad. Para la comunidad, ¿no? Pero desde lo religioso. Te tengo que llevar, por un lado, ¿cuántos años son? Digamos, vos te vas el lunes, ¿cómo es? Digamos, la formación en el seminario incluye, en primer lugar, un primer año introductorio, se le dice, donde uno se introduce a la vida del seminario, a la vida religiosa, y es como que uno continúa ese discernimiento, pero ya en la casa del seminario, ¿no? Permanentemente, y bueno, entonces, una vez que finaliza ese año introductorio, uno decide si realmente quiere seguir la formación, o si uno quiere, digamos, retomar la actividad que llevaba antes. Entonces, bueno, en primer lugar, es un año introductorio. Y después, digamos, son como cuatro o cinco años ya de estudio, que es como si fuera una carrera terciaria o universitaria, donde uno, bueno, cursa distintas materias, toma clases, hay que estudiar, hay que leer, hay que rendir exámenes. Entonces, bueno, una vez aprobado esos años de estudio, uno recibe un título, que es de bachiller en filosofía, algo así, más o menos, y después lo que se realiza es uno o dos años, más o menos, de pastoral, que sería como un año de práctica pre-profesional, si se quiere, en distintas parroquias, donde, bueno, donde los superiores consideran... Sí, se derive, exactamente, sí, sí. Álvaro, hace pocos días, estábamos viendo unas fotos, estuviste en un retiro, podemos decirlo así, un retiro, justamente, que estaba el monseñor Adolfo Briona, ¿sí? Claro, vemos, cuando yo el año pasado hice las convivencias vocacionales en el seminario, bueno, cuando los superiores, bueno, consideraron que estaba apto como para poder ingresar, porque ellos, bueno, evalúan el perfil de cada uno de los que se acercan, yo, de alguna manera, como que solicito el ingreso, y el obispo me acepta el ingreso, ¿no? Luego de consultarlo con los sacerdotes, de tomar referencias, ellos me aceptan el ingreso, y nos invitan, fue el lunes pasado, una convivencia, un encuentro, en el seminario de verano, que está en la localidad de Las Peñas, ahí muy cerquita de Berrotará, ahí compartimos un encuentro con algunos sacerdotes, entre ellos, bueno, estuve el padre Coqui, acompañándome, algunos seminaristas, y el obispo Adolfo. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una misa, donde nos presentaron a mí y a los otros jóvenes, que van a ingresar al seminario este año, compartimos con el nuevo rector, porque el seminario va a asumir un nuevo rector este año, y bueno, también tuvimos ahí un almuerzo con los superiores, este, bueno, un poco compartiendo cómo va a ser este, cómo es el ingreso. Sí, exactamente. Vos sabés que, vos sabés que en el poco tiempo que te conozco, vos sabés que te aprecio mucho, y te lo he dicho, y me emociona toda esta situación. Uno se pone viejo y se pone llorón, ¿no? Es decir, cada cosa que hacen tus hijos, o sea, mis nietos, mis hijos, uno, en el intento, por ahí se pone llorón. Pero quiero llevarte a esto, ¿no? ¿Qué dijeron tus papás? ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué dijo Raúl cuando dijiste, bueno, mirá, quiero hacer esto? Al principio un poco se sorprendieron, pero no, ellos ya veían el camino que yo venía haciendo de pasar mucho tiempo en estas actividades de la parroquia, en la iglesia, desde ya de hace mucho. Entonces lo tomaron bien, digamos, con alegría, están contentos, comparten el entusiasmo que siento yo y las ganas que tengo yo también de continuar este camino. Y la verdad que estoy muy agradecido, no solamente a mi familia, sino, digamos, también a toda la comunidad, el apoyo que he recibido, el cariño que he recibido en este tiempo, las palabras y los mensajes de aliento, la verdad que me han... ¿Y tus amigos? Mis amigos también, muy contentos. Están contentos, ¿no? Sí, sí. Ellos ya se la habían venido, ¿no? Vos sos único hijo, me decían, me enteré anoche, la verdad que no sabía. Sí, sí, soy hijo único. Pero Raúl y Cristina no saben que este hijo va a traer muchos hijos, ¿no? Que se van a sumar muchos más. Y sí, digamos, la familia de la iglesia es enorme, hay muchas comunidades, hay muchas familias, y entonces, bueno, en este camino uno va compartiendo con muchísimas experiencias, con un montón de comunidades, no solamente la de tu pueblo, sino después también a uno le puede tocar recorrer distintas localidades de la diócesis o fuera de la diócesis. A mí me tocó trabajar un año con Agustín Quiroga, aquí en este mismo lugar, él hacía, conducía, si bien venía de la radio, pero conducía un programa que se llamaba Síntesis de Sábado, él lo conducía, y yo hacía notas en vivo ahí en un living, y bueno, terminó la temporada, fin de año, cuando nos sentamos para charlar, yo la verdad que lo veía un poco raro, lo veía distraído, digamos, ¿no? Entonces cuando llegó diciembre, enero, que nos sentamos a charlar para preguntarle qué le ocurría y cómo íbamos a hacer el próximo año, o sea, para comenzar ya la temporada, lo noté raro y estaba indeciso. Entonces yo le planteé y le dije, me parece a mí, me parece a mí, que tu camino va por otro lado, me parece. No sé, le digo, yo no te conozco mucho, pero me parece que tu camino va hacia el lado de la iglesia. Y tal cual, bueno, después Agustín comenzó a estudiar, digamos, a participar, y también la vida te pone amigos como Mingo Amaya, un periodista de San Pacho, colega que tiene su hijo también sacerdote, la cual pusimos el mensaje de Navidad de este año, ¿no? Y por eso digo que las cosas de Dios son importantes, porque uno en este camino va conociendo a mucha gente, ¿no? Ustedes jóvenes que deciden tomar una carrera, ojalá realmente seas un, más allá de un buen sacerdote, una buena persona, que es lo que la iglesia necesita hoy en día, en tiempos tan difíciles, ¿no? Sí, la verdad que es así. Uno, a pesar del trabajo, de la familia, de los amigos, empieza a sentir, es algo que pasa por el interior de la persona, que de pronto estas cosas te motivan más, digamos, como que tenés esa inquietud y eso que justamente te distrae de lo demás. Tenés ganas de hacer cosas, es decir. Tenés, sí, hay una inquietud y tenés unas ganas de seguir este camino para más. Alvarito, bueno, gracias por venir. La verdad que te deseamos la mejor de la suerte. Bueno, no sé cuándo te vamos a volver a ver, cómo se manejan los tiempos, si cada 15 días vuelven, cada dos meses, no sé cómo es. Sí, digamos, uno está viviendo allá en el seminario, digamos, tomando estudio, participando de las actividades del seminario, pero también, digamos, uno en el camino de formación sigue participando de alguna manera en las celebraciones de la parroquia. Por ejemplo, el 19 de marzo son las fiestas patronales, así que seguramente voy a estar participando. También las celebraciones de Semana Santa, así que siempre vamos a estar en contacto con la comunidad. Muchas gracias. Que traiga muchas bendiciones para Maquena, que nos hace falta, ¿no? Así es. Bueno, esperamos eso. Así que muy agradecida a la comunidad, muy agradecida a la gente de Maquena que me ha brindado todo el cariño en este tiempo. Seguramente. Y también gracias a Cristina y a Raúl por haber aceptado esta vocación que va a tener Alvarito a partir del próximo lunes. Así que también muchísimas gracias a ellos. Gracias, Alvarito. Mucha suerte. Gracias, Roque. Muy bien. Hacemos la pausa, Gaby. Ya venimos. Refrescar del calor al mundo es una tarea interminable. Porque lamentablemente no solo el calor da calor.